Esta llena la pongo ahí por favor. Si. No es que ya se ha salido en la estrechira, yo creo que ya se ha salido en la cancha. Si. Que los de la estrechira se vieron en un video o que... Que ya se había salido ya. Que ya se ha llovido bastante. Si. Y es que anoche no calmo. No te quiero decir yo, tal vez mañana mañana va a tener un buen día. Así se ha llovido ayer en la tarde. Porque en la tarde no llovió. No. Hasta el sol pegó un ratito. Si hasta el sol pegó un ratito. No. Tipo 5 o 6 casi. Estaba locura en la vuelta. No se ha llovido así. A dónde vas a ir. Allí llovido ayer. Ayer o vllovido ayer allí. Es decir. Pero no. Pero no hay peligrosos allí un animal. Va a quedar con un frío y vas a venir. Si, no. Creo que esta calle es la que nunca va arrolando. No creo o no. No creo. Puedo saber que sí va arrolando. Si va a agarrarla. En un tiempo va a agarrarla. Porque las sombras de los palos, lo sé, mira Una vez en el cantón pues no hay rama de primera y mira, mira Digo que casi todas las calles de ahí están agarrando las calles Porque va a haber que tocar, que picar todas las calles Jajaja ¿Qué estás viendo tal vez? ¿Y cuándo agarrando en la calle? Tengo un día que me gustó Y ya está No, 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 no No, 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 no No, no, no Porque hay pregadas y querés saberlo y ya Estás carolíados ahí Si ¿Ven? 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 ¿Ven a ver? ¿Ven? ¿ Atari? ¿Tiene también Mariantu, venga Bueno mi gente, seguimos con este video, espero les guste Andamos en la 1 de la Omega Intentando sacar una pescada, pero... No se puede, y se comió la carnada Vean como andan 15 minutos, están intentando sacar la pescada, pero... No puedo todavía Seguro como unas 3 horas de estar aquí, se lo he agarrado, 4 pescadas No tengo mucha suerte yo para andar pescando Pero casi no en la laguna, todavía me ha dejado venir, pues... Puse la suerte, pero ya viene que no es de gusto No tengo mucha suerte aquí No tengo mucha suerte aquí No tengo mucha suerte, pero ya está... No tengo mucha suerte aquí... No tengo suerte aquí... No tengo suerte aquí... No tengo suerte aquí... No tengo suerte aquí... Nada, mamá. ¿Qué pescales? puta mamá mierda por fin mi gente deja ir a pescar esa puta porque todas las culuzas se comían malditas andas tu varias badan? andas como 20 va? casi todas las lagunas se va a llevar bien vamos a probar la suerte y a que lo dejamos ya porque debería que bajarte va a ser difícil de conseguirla me iba a caer allá y te acuerdas la pasada que andaba en el livefond también grabando así? si que me jugué todo el pie, me ejercen una piedra y allá no estaba así masito, me caigo no, lo mismo me iba a pasar vale que me arregle un palo y hijo puta que esta ahí no? que bañada? y si esta hondo o no? si esta hondo ahorita esta hondo que bañada a mi vas a pegarte respeto no 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 yo tambien dije que estaba metiendo esa mierda en la trompa hijo puta pero no pica como le habia pasado no si ya vamos a ir para la casa ya no ya vamos a ir mira que ya dejé un eje puta que solo picaba y y no la saqueo vos y aqui me esta pasando lo mismo, mira aqui puta puta mira mira hije puta ni para pies anda ya no 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 ya no tengo que solo picaba ni hije puta pues y nada no 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 ay ah 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 y ah 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 y ya la falla la falla ¿A otro lado? No hombre, aquí ya no vean, es que ayer era la marea de aquí Yo de trabajo no tengo suerte ni mierda parece yo Dice que después que vino, ¿por qué vamos a acoger a gran verga o no? ¿Por qué vamos a acoger a gran verga la vez pasada? Yo como cinco nomás aquí vamos a acoger un pijo no da Ya me voy a la mierda ya no Se publicamos la cobertura en este 4.5K para ella la más dura Mira pues Dijiste que querías ahorrar, queramos el paquete prepago al record precio Comprobado Solo un paja Tu tab favorito, minutos al digital a otras redes de Estados Unidos y Canadá Todo por solo 2 dólares, estás a solo un chip de probarlo En digital recibís más sin pagar de nada Como siempre la propaganda Publicidades de puta que... Por eso... Ya tomamos en cuenta si te dice que mejorara con la señal No, ya me voy a ir para la caza ya No, ya me voy a ir para la caza ya Como al de ese guapote, Adan Como le di a ese lindo guapote, va? Ya me acabo la p... Ya no hagas que nada, ya no hagas... Lo que pasa es que tengo que salir, no hagas... ¿Otra? No, pero ahorita es más que yo, no hagas... ¿Ah? Yo haré 5 veces... No, ahorita es como 8 o 10 casi, no hagas... ¿Yohan? ¿Cuál ahorita es vos? Ni 10... Estamos quemados entonces... Hace aquí de madrugada, de 10 a las 6, pero dije para el otro lado sí... ¿Para todo así va? Allá me cuestan una canola... Cortame esta cosa de aquí... ¿Eh? Cortame esta cosa de aquí... ¿Eh? Cortame esta cosa de aquí... Si te lo preste... ¿Cortalo de aquí ve? Mmm... Esperamos que lo voy a hacer... Bueno, entonces aquí nomás llegamos con el video... Después ya lo ponemos para la casa... Tuvimos como 5 horas ahí... Publicidad anda agarrado unas 2... Pero... Como 5 agarramos nomás... Es que la verdad no está cayendo mucho... Ya... Ayer era la... La marea como es... Bueno... Nos vemos en un próximo video... Espero les guste... Compartan, denle me gusta... Nunca puede obsolete.. Que te demonstrates una pel storage en la urbata... Aメ renta como... Estar a luminosa behavi confina�a... Ah... Perfecto, upsac... Cuba la cu comida mentoring...